A continuación, señores, vamos a presentar dentro de ese gran show con Perú de fiesta, ¿le gusta la marinera o no? Pero no los escucho, ¿le gusta la marinera o no? Creo que no le gusta, señores, creo que nos vamos, ¿no? ¿Le gusta, señores, la marinera, más o menos? ¡Ay! Vamos a disfrutar a esta hora de la tarde de ese lindo baile por grandes artistas y por una bella dama que va a deleitar con todo su encanto al momento de bailar. Directora y productora de la agrupación Perú de fiesta, recibamos con fuertes aplausos a Miriam Asenjo, campeona de marinera. ¡Fuertes los aplausos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso es! Esta noche nos vamos para Surlo. Julio Casanova. Miriam Asenjo. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Caramba, nacida, nacida de Iberacopla. Caramba, nacida, nacida de Iberacopla. Morena de África, de África no percusión. Morena de África, de África no percusión. Preciosa Peruana, Peruana es tu nación. Preciosa Peruana, Preciosa Peruana, Peruana es tu nación. Morena de Lima, de Lima tu historia brota. Caramba, nacida, nacida de Iberacopla. Ya muchos son tus hijos, ay, 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 mi Zamacueca. Ya muchos son tus hijos, ay, 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 mi Zamacueca. De norte y de sur y los, ay, 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 de una madeja. Ya muchos son tus hijos, ay, 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 mi Zamacueca. Mi Zamacueca madre, ay, 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 de tu malambo. Mi Zamacueca madre, ay, 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 de tu malambo. Tus coplas y armonías, ay, 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 les ha gustado. Cantando, 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 ay, 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 viva malambo. Segunda, el Jalano. Que rico, que rico. Eso es muy bueno. Ay, moreno, pintan a Cristo como... Ay, moreno, pintan a Cristo como... Andar y vele, sí, andar y vele, no. La magdalena como... Andar y vele, sí, andar y vele, no. La magdalena como... Preciosa, moreno, es el ser que adoro, como... Preciosa, moreno, es el ser que adoro, como... Andar y vele, sí, andar y vele, no. Gente morena como... Andar y vele, sí, andar y vele, no. Pintan a Cristo como... Aunque soy morenito, no ruego a nadie como... Aunque soy morenito, no ruego a nadie como... Andar y vele, no. Salgo a la calle como... Andar y vele, no. No ruego a nadie como... Marruebo a nadie negra, andan diciendo como... Oh, oh, oh. Marruebo a nadie negra, andan diciendo como... Andar y vele, sí, andar y vele, no. Me va queriendo como... Andar y vele, sí, andar y vele, no. Porque te quiero como un amor Un aplauso para Miriam y para su acompañante, por favor Un agradecimiento especial Nos rebalamos Vamos con la rebalosa Eso es Vamos Miriam Vamos, ahí Vamos Qué bonita plaza de Hachodón de Tore Ángel Valdés Qué bonita plaza de Hachodón de Tore Ángel Valdés Cuando mata su todito a la media vuelta vuelvo la piel Cuando mata su todito a la media vuelta vuelvo la piel Pío no no, pío no no, arrímalo para acá Pío no no, pío no no, arrímalo para acá A ver si mata ese toro como Marte al Arabi, pachá A ver si mata ese toro como Marte al Arabi La de a mil para mañana Mala ya te dijo amor, como no dijo veneno, ay si le gustó a usted bailar, niña del corazón, como no le has de usar Con guitarra y con cajón, una jarana y sí, supongo que no lo hay Ni en Londres, ni en París, ni en Bombay, caray, caray Con sirene canta ahora, ya mi amor no será ni suelito En Nueva York vengo cantando sin cesar Las maravillas y grandeza que hay ahí Pero en mi gente siempre suelo recordar Que estando en Lima soy muy bien, se va feliz En Nueva York vengo cantando sin cesar Las maravillas y grandeza que hay ahí Pero en mi gente siempre suelo recordar Que estando en Lima soy muy bien, se va feliz Al menos sube a la palma, oíle a la palmerita o rey Le gusta a usted bailar, niña del corazón, como no le has de gustar Con guitarra y con cajón, una jarana y sí, supongo que no lo hay Ni en Londres, ni en París, ni en Bombay, caray, la de a mil Para mañana Gracias, muchas gracias Fuertes los aplausos señores Fuertes los aplausos Perú de Fiesta Miriam Asenjo Grandes músicos, grandes bailarines Campeones, campeones marineras señores ¿Les están pasando bien? Creo que ya terminamos el programa, ¿no? Seguimos, seguimos para adelante Entonces, gracias Un aplauso señores, se nos van Gracias, gracias maestros, gracias Aplausos Aplausos Aplausos